Música Marcos, en viaje a Abu Dhabi, busca de una nueva ilusión? En busca de un nuevo sueño, sin duda, hace 3 años tuve mi primera prueba en Europa, en España y bueno, ahora ya tengo la posibilidad de subirme a un GP3 en Abu Dhabi, así que estoy más de contento ¿Hay un poquito de depresión, de nervios, tranquilos? Un poquito hay, no, existe un poquito de depresión la verdad no tanto por cómo voy a andar y demás, porque me tengo confianza pero en el que me voy a enfrentar, es un auto totalmente nuevo ok, trabajé en el auto y demás con mi equipo en el año pero bueno, hasta que no salga la pista no sé qué va a pasar ¿Cómo fue el equipo? Te dijo, bueno, venía a probar, nos gustó como hiciste este año en la Fórmula 4, ¿cómo fue? Sí, a base del gran año que tuve en la Fórmula 4, confiaron en mí, ¿no? para ir a probar a Abu Dhabi mismo el equipo quiere correr la siguiente temporada en la GP3 depende también cómo vaya este test, ¿no? pero bueno, la parte presupuestaria es el problema más grande estamos trabajando en eso y si no, bueno, voy a estar corriendo en la F4 hay tres días de test, estoy en el tercero así que voy a hacer lo mejor que pueda ponerme lo más arriba que pueda y vamos a ver cómo sale ¿Aprovechás e irte a Abu Dhabi también para ver a los monstruos de la Fórmula 1 que también tienen el fin de semana con la categoría? Sin duda, sin duda, compartir el fin de semana con los ídolos lo que más me gusta el lunes se quedan todos los equipos de Fórmula 1 para probar el nuevo compuesto el compuesto morado de goma, que es un ultra blando y después arrancamos los test nosotros, ¿no? entonces todos los equipos de Fórmula 1 se quedan a ver las jóvenes promesas, digamos así que tengo que hacer un buen papel, sin duda, ¿no? estar ahí con los grandes agradecerle a todos los que hacen todo esto posible a Luciano Crespi, al Jensar Motorsport y a mi familia así que nada, les vamos a ver ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!